que digo yo que que recoger con esta musiquita está guay son problemas del directo es que tenemos aquí puesta nuestra radio que ha sintonizado una emisora clásica con nuestro altavoz y estar así con la pastoral recogiendo en este idílico entorno aunque no acompañe el día es una maravilla nos vamos en dirección al parque nacional de Abisco vienen a ver como unos 45 o 46 kilómetros antes está la población de Abisco no sabemos si vamos a llegar hoy porque el perfil es este un par de pinchitos ahí aunque luego hay unas buenas bajadas pero hay un par de subiditas importantes pero bueno vamos a rodar estamos entre claros y nubes nos llueve no nos llueve hace sol nos sobra ropa nos falta ropa medio tinglado vamos Martita ¿estás lista? ya ya pues nos vamos arranquemos pues son las 9 de la mañana tres horas y media más en Suecia vámonos vamos que estás todo el día perdiendo el tiempo venga caramba a ver Abisco es la primera población a la que vamos a ir el parque nacional está un poquito después el Björklinden este no sé si será otra población posterior Frisgransen es la frontera 80 kilómetros nos queda para la frontera con Noruega y ya Narvik es una población en Noruega pues mira que bien todo lo que hemos aprendido hoy estamos reponiendo fuerza para subir fue la primera chincheta que nos encontramos y ya y En la calle delante hay una parada. Hemos parado aquí en un área de descanso y esto tiene buena pinta. Esto es demasiado bonito, demasiado bonito. Esto es una gozada Martita, recrea la vista. Música Sí, esa debe ser la población de Abisco. Música 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 que hay ahí. La pena es que no se ve. Está hiper, hiper congelada. De esa cascada que no sé si se ve, es que cruza la carretera y luego pasa por aquí el río. Precioso, tranquilito, remansado y se va para abajo. Esto es una auténtica maravilla. Precioso, precioso, precioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos ponen el semáforo en rojo, ya verás. Cuando nos vean pasar con las tracks nos piden los papeles de las tracks y la ITV como el guardia civil devuelva. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si se verá. ¡Ay Dios mío! No se ve, con esta no se ve. Está totalmente negro y cayendo un palo de agua ahí detrás, tremendo. Mira los relámpagos. Hay relámpagos y todo. Venga, foto rápido. Ahí está. ¡Corre! Aquí es donde yo había visto el cielo. Vamos a mirar, sí. Aquí fue donde yo vi algo. Está llano esto. Está plano aquí. Una visuada o aquí. Uf. Uf. Equipo justo para meternos aquí y llevarnos una ensopada de agua. Suecia... Suecia se ha enfadado porque la abandonamos. Fue cruzar la frontera noruega y empieza el cielo. Un tormentón aquí arriba tremendo. Este pobre... Me pegué una ensopada, pero bueno, tiempo justo de meter... Estalado hasta los huesos. No se mojó la caseta que era lo importante. Y ya estamos dentro.